buenos días amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para los que no me conozcan mi nombre es verónica y pues no soy nadie importante ni nada como eso pero pues en esas ando bueno pues en este vídeo les voy a mostrar todo el tiradero que tengo aquí en este cuarto porque estamos haciendo las maletas para irnos para México que faltan tres semanas y no tenemos casi nada listo poco a poquito hemos ido comprando ropa y cosas así lo que vamos a necesitar pero igual yo ya tengo un poco mi maleta organizada pero falta jerita de plano no tiene nada mi esposo igual tampoco tiene nada organizado y pues ahorita voy a acomodar la de Emiliano aquí están unas chamarras de Emiliano unos pantalones y allá tenemos unas almohadas para llevar un tapete y esas cajas las vamos a llenar acá tenemos como un poco de medicina jabón desodorantes y aquí está ya mi maleta no está lista por completo aquí tengo más bolsas que tengo que acomodar para Emiliano y aquí tengo un poco de makeup y la ropa de Emiliano así es de que ahorita vamos a hacer eso y pues quédense en este vídeo para ver hasta dónde llegamos bueno pues creo que hoy ya tengo mi maleta lista ya nada más tengo que ver dónde voy a poner mis zapatos esta es mi maleta parece que voy por un año y esta es la de Emiliano y pues acá tenemos todo lo que nos vamos a llevar aquí están las toallas unas cobijas unas chamarras de Emiliano zapatos y unas almohadas ay dios mío pues faltan dos semanas para que nos vayamos y pues creo que ya esto ya está solamente voy a ver la maleta de jerita esperamos que ya esté todo tengo más zapatos que me quiero llevar pero pues la verdad es que es mucho andar cargando así es de que estos son los más cómodos y con los que creo que voy a andar más a gusto así que es todo amigos pues hoy es sábado 11 de noviembre es el cumpleaños de mi mamá happy birthday mamá y pues vinimos a sacar los permisos para México los permisos para los chiquillos cada permiso nos salió en 40 dólares íbamos a sacar el permiso de la troca pero no sé qué problema hubo que cuando ponían la información de la troca estaba que según era año 1993 y no había para poderle cambiar a 2023 entonces tengo que hablar a México ver que acomoden todo eso pero eso va a demorar más el proceso así es de que nos vamos a ir así y allá vamos a sacar el permiso esperemos y no sea tan demorado es la primera vez que nos vamos en carro y pues si estoy así como que un poco nerviosa por todo eso no quiero que no queremos hacer esperar a mi pa pero pues ni modo es lo que vamos a hacer porque la verdad ahorita ya vamos a salir del 24 y falta bien poquito que la semana que entra dos semanas literal dos semanas falta entonces si me pongo a hablar a México me dijo el muchacho que saca los permisos que es muy tardado entonces en lo que me contestan en lo que arreglan el problema en lo que me mandan el permiso a la troca entonces sí es lo que vamos a hacer mejor decidimos ya sacarlo allá en México y pues con la bendición de Dios que todo salga bien amigos buenos días hoy es viernes 17 de noviembre y pues se llega el estrés exactamente en una semana nos vamos para México ya comienzan los nervios los preparativos las maletas pues ya casi están ahorita voy a llevar la troca y ahorita voy a hacerle el cambio de aceite para que esté nice and fresh tengo que ir a imprimir los permisos de los niños que más tengo que hacer empieza a que si tengo suficiente dinero aquí para dejar los biles pagados porque a lo mejor las personas han de decir ay van a México que bien esto lo otro verdad pero no es nada fácil la verdad que tienes que dejar todos tus biles pagados porque pues si no los dejas no te van a esperar con la renta no te van a esperar para el mes siguiente con la luz con la aseguranza de los carros aseguranza de los niños todo la verdad es un estrés cañón ahorita voy a depositar más dinero porque pues ya no voy a estar recibiendo cheques tal vez reciba algo pero no va a ser mucho del desempleo así es de que tengo que asegurarme que esté todo cubierto tengo que dejar como vamos por un mes poquito más de un mes pues tengo que dejar suficiente para renta dos meses de renta que será la aseguranza los carros todo de verdad es un estrés tremendo aparte tenemos que asegurarnos de mandar dinero para México para tener suficiente allá para andar gastando paseando lo que sea para lo que necesitemos y pues que más que más que más que más que más les digo nada más que es un estrés cañón Pancho todavía va a estar trabajando hasta el miércoles los niños salen de la escuela creo que el martes es su último día Emiliano tiene una cita en el dentista el miércoles entonces el día de acción de gracias ni siquiera vamos a poder hacer nada porque vamos a estar cargando la troca también eso es otra cosa hoy decidimos esta vez decidimos irnos en carro decidimos irnos en carro porque pues la verdad los boletos de avión estaban carísimos la última vez que yo revisé estaba creo que en 800 ida y vuelta y pues obviamente somos cuatro háganle a la matemática porque yo buena para la matemática no soy seré buena para todo menos para la matemática pues sí pero decidimos eso porque pues el permiso de la troca creo que sale como en 400 y algo los permisos de los niños salieron en 39 dólares y pues no es igual entonces de gas ponganle que nos gastemos unos 500 700 a lo mucho así es de que no se compara con lo que se va a gastar en el avión más aparte que pagar las maletas bueno allá también no sé qué y qué más nos vayan a cobrar verdad en la frontera así es de que pues vamos a saber cómo nos va también eso es otra cosa voy un poco nerviosa porque pues en el camino pues no sabemos cómo nos vaya allí va a ser un poco cansado los niños van a ir peleando ya me imagino pero primeramente Dios llegamos con bien bueno amigos otra cosa también que les quería comentar es que otro gasto que se va a hacer es agarrar un seguro para la troca porque como ustedes ya saben México no es el lugar más seguro del mundo y pues de verdad que no vamos con esa mentalidad de que va a pasar esto va a pasar lo otro pero no puedo ni imaginarme si algo llegara a pasar entonces de verdad que es mejor estar prevenidos como dicen ahora sí better be safe than sorry y a lo mejor van a decir ay no pues es muy caro verdad pero yo pienso que vale la pena porque en México las veces que yo he ido están locos locos para manejar a lo menos en Irapuato de verdad que no respetan nada las luces las reglas no respetan nada entonces se mete uno con otro y no falta que te den un mal golpe o lo que sea entonces mejor estar prevenidos lo que vamos a pagar por este seguro van a ser 600 dólares es supuestamente por seis meses pero obviamente no vamos a estar seis meses allá y obviamente no nos van a regresar lo del tiempo que no usemos y pues it is what it is y pues mejor agarrar el seguro y estar prevenidos si dice uno es un poco caro para un tiempecito que voy a ir o lo que sea pero de verdad es mejor así es de que si ustedes van a ir no se arriesguen y mejor pónganle seguro a su carro y más que pues esta es una camioneta más nueva igual todavía no la terminamos de pagar entonces si son muchas cosas que tienes que estar verificando y checando que todo esté o sea que poner las cosas en una balanza y decir que me conviene le pongo o no le pongo o sea si es un carrito más viejito dice ok pues no es mucho lo que lo que se pierde verdad pero pues es difícil es algo que creo que muchas personas deberían de considerar que cuando uno toma la decisión de hacer un viaje hacia méxico no es fácil no es nada fácil es muchísimo estrés muchísimo gasto pero pues primero dios y vale la pena ir a méxico es lunes es la semana de que nos vamos para méxico y los chaparrines quisieron ir a cortarse el pelo para ir nice and fresh bien guapos así es de que aquí están ellos cortándose el pelo el niño muy grande comprándole rosas a su novia ay dios mío santísimo dos dos no traes dinero para dos mi hijo uno nada más ok no dos este niño no tiene dinero pero si quiere estarle comprando regalitos a la novia quiere dos cajitas de chocolate que no se pase amigos pues hoy es martes hoy es el último día de clase de los chiquillos mañana miércoles y el jueves tenemos que subir todo esto a la troca aquí ya están estas maletas listas esta caja acá están unas están bocina no aquí está lo que voy a necesitar para cambiarme en el hotel aquí están todos mis documentos tenis y me falta arreglar la maleta de enano aquí está un tiradero pero pues estoy esperando a que ya los chiquillos no vayan a la escuela para poder lavar toda la ropa y echar este su ropa también para cuando lleguemos al hotel amigos buenos días pues el día de hoy es miércoles es este 22 de noviembre y pues como ven aquí ya estoy vaciando todo mi refri está casi vacío porque pues ya estamos vaciando todo para irnos a méxico no queremos dejar nada aquí queremos este desconectar el refrigerador así es de que ya no fui a lonche como vieron en el video anterior solamente traje unas cuantas cosas y aquí está solo acá también aquí ya tengo varias cosas que le voy a dar a la comadre mi hermana entonces voy a preparar hoy algo de comer y mañana algo también y ya mañana en la noche le doy el resto de las cosas porque pues ya no queremos dejar nada de comida aquí para que se eche a perder entonces ese es el plan hoy ahorita ya voy derecho a la cita de Emiliano al dentista porque como trae los frenos necesitan creo que le cambian el alambre que lleva así y pues van a hacerle eso y asegurarse que esté bien para un mes para que no tenga que tener ningún inconveniente en méxico y pues sí ese es el plan de hoy voy a llevar a los chiquillos a comer y de ahí vamos a ir a hacer otras cuantas compras de unas cosas que se nos olvidaron y ya nos regresamos a la casa llego a hacer de comer y Emiliano se va a ir a dormir a casa de mi hermana porque pues como ya nos vamos para méxico lo van a extrañar y como él siempre se la quiere pasar allá pues ya ese va a ser el plan y pues miren lo que encontré aquí ya tengo mi cambiecito para ir a subirme al camión para que la combi me dé un raite para comprarme un chesquito no sé un chicle lo que sea cinco creo que se me ha de alcanzar para algo verdad como ven aquí es un día bonito no se siente tan frío pero ayer sí estuvo lloviendo todo el día pero lo bueno que hoy no está tan frío y creo que va a salir el sol pues como ven amigos miren cómo está no se ve nada yo pienso que es por la lluvia que cayó ayer y hay poca visibilidad pero en un tramito sí que estaba fuerte el sol que ya hasta me hizo llorar soy muy sensible al sol y pues aquí traigo yo con mis vengo con mis lagrimotas bueno pues ya le cambiaron a ver nanito le cambiaron el alambre le cambiaron el alambre nano son las 9.05 la cita la tenía a las 9 llegamos temprano lo atendieron temprano ahora este donde vamos a comer queda para allá y tenemos que regresar para acá a walmart y a la gigante porque tenemos que hacer unas cosas y quería yo ir primero a comer pero no abren hasta las 10 pues ahorita son las 9.06 nos va a tocar ir para acá atrás y luego regresar otra vez para acá amigos pues hace rato ya no fuimos a comer ya no por eso ya no grabé nada de ir a comer pero miren ahorita son las 4 y está frío mucho aire y ya se ve como que ya va a oscurecer no me gusta este clima no me gusta este horario no alcanza a uno a hacer nada por las tardes pero bueno primeramente dios en unos días y estamos en los 90 degrees a 90 grados amigos buenos días pues aquí es jueves es jueves y miren mis fachas mías de mí si tengo el mismo suéter de ayer lo que pasa es que estoy tratando de ya no ensuciar tanta ropa porque no quiero dejar ropa sucia cuando nos vayamos y como les digo hoy es jueves es día de thanksgiving día de acción de gracias y no vamos a hacer nada yo ahorita estoy preparando unas papas con chile y cebolla para desayunar y tengo tinga de ayer para comer mañana porque como les dije ayer no quiero dejar nada de comida vamos a desconectar el refri entonces se va a echar a perder si dejamos cualquier cosa allí y pues si aquí está alondra que vino a despedirse que no llore pero bueno les seguiré grabando al ratito porque mi esposo ya está poniendo la canasta arriba de la troca para empezar a cargar y si dios mañana a estas horas ya vamos en camino para méxico ya andan acomodando la canasta está bien peque y yo vengo a decirles que ya está el desayuno si quedó que traves alondra es porque hay alguien que pierde el maletero no es como que vayamos en el avión es que es que es que se está pesando las maletas no es como que vayamos en el avión Pero para ver la capacidad, porque las barras de la troca aguantan cierta capacidad, entonces queremos asegurarnos de no echarle de más. Pues aquí ya se está reforzando la canasta, para que aquí ya va bien asegurada con estos, no sé si se alcanza a ver con estos pins que lleva, pero mi esposo decidió asegurarla un poco más con esos lazos. ¡Suscríbete al canal! Aquí la agarro, aquí la agarro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, pues. ¿Todavía ocupamos Alondra? ¿No? Sí, ya tenemos más luchas de sangre, Alondra. No. Queríamos que te subieras acá arriba. Ok. Sí, todavía se ocupa que se suba. Por este otro lado. Sí, por aquí. ¿En la cima de la cima? Sí, en la cima de la cima. ¿Y por qué? No, en la cima de la cima de la cima porque, como, es tan... ...uncomfortable para cerrar el cierre. Ok. Mueve la salida antes de la venta. Cuidado. ¿Tienes que ya no me forman a Alondra? Sí, la bolsa está un poco chueca. Sí. Sí, se miró un poco chueca. ¿Se quería subir Jerita o se quería subir Pancho? Les dije no. No. Van a quebrar el parabrisas. No. 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 Tenemos que bajar la ruedera. Oh, ok. Ah, forgot about the shirt. Hold on, they're going to try to close it together. I'm a little bit weak. Let's not forget that. Say hi, Jera. This is Vero. Andamos teniendo un poco de problemas. No cierre el cierre de la bolsa. Son muchas maletas, no sé qué. Aquí todas en bolita. Tratando de hacer algo por la vida, pero no se puede. Te estamos ayudando muy bien. Sí, aquí paraditas nomás. Mirándonos bonitas. Aquí hay espacio porque me van a llevar acá arriba. Pásame el negro. Y pásame el gancho. Ok. Nomás que no salga del rojo, eh. Say bye. Bye. Ok. Ya pudimos. Yo ayudé bien mucho. ¿Me ayudó? ¿Sí? Yo ayudé. Yo ayudé bien, bien mucho, ¿verdad, Gerardo? ¿Qué? Yo pagué en mi costado. Look, lo que hice yo. Yo hice eso. Y también hice eso. I did that. ¿Qué quedó así de cheta? Ahora mi solejo. ¿Qué? Pancho, ¿verdad que yo ayudé? Sí. Sí. ¿Cómo no? Gerardo. Ay, es que tú no puedes. Puedes ver como los papeles. ¿Sientes que se le ve el aire? Ay, perdón. Y respiramos. Bueno, pues, por fin quedó. Ahí van todas las maletas. Atrás en la cajuela. Se van a poner otras, unas dos cajas y una maleta. Ay, Dios mío, este hombre. Es que quedó toda chueca y la está como que tratando de acomodar. Y ahora sí, ya se mira mejor. Big ant. Sí. Después de quién sabe cuántas horas, por fin. Ya ni se mira tanto. Lo que nos ayudó fue el strap que le pusimos en medio a las maletas. Ahorita hay que marrarla, todavía falta marrarla. ¿Todo con las otras straps se da? Ya, con mil. Voy a estar ahí encima. ¿Tú vas a estar ahí encima? Sí. ¿Ahí te vas a subir? Sí. ¿Cabes ahí? Sí. ¿O te echamos atrás? Sí. Encima mejor, ok. Más ahí. Todavía andamos aquí. Está ayudando bien mucho. Mira, ¿ves? Por eso estoy acriba, porque está ayudando. Mero no está ayudando. Take me to court. Ah, just kidding. Oh, well. Say hi. Hi. This is basically my vlog. No. I'm just kidding, guys. I'll give it to you. No. It's okay. Guys, they're leaving without me to Mexico. You're leaving? No, you guys are leaving. In a couple hours. Yeah, like 12 hours. They just don't want to take me because they don't favorite me. Nah, just kidding. They'd rather take me than Gerardo. What are you talking about? Nah, just kidding. Estás muy chiquita. Ya te dije que cuando crezcas, entonces sí te llevamos. Yeah, guys. Because I'm going to be old with Gerardo. Gerardo has to be old with me. He has no choice. Pues así quedó ya la canasta allá. Y aquí traemos otras cuantas cosas. Esas dos cajas. Y esta otra maleta. Y aquí ya nada más vamos a poner las mochilas. Que nos vamos. Que donde traemos la ropa para cambiarnos en el hotel. Y si no, pues adelante las mochilas de los chiquillos. Y creo que ya es todo. Mi mamá me mandó ese rosario por si tengo miedo en el camino. Empezar a rezar. Y me mandó esta otra. Que es la oración de la Santa Cruz. Para en cualquier momento ponerme a rezar. Si tengo miedo en el camino. Thank you, ma. Pues aquí está todo lo que le voy a llevar a mi hermana. Ella lo va a usar. Ya lo que no quiera. Pues ya. Ahora sí que ella sabrá qué hacer con eso. Pero mi refri está vacío ya. Casi. Bueno, pues ya quedó así la chiqui baby. Toda cargada. Y ya los carros se metieron en el garage. Allá está la luna. Voy a ver si la puedo enfocar. Quit. Todo lo que pasa. No. No. ¡Suscríbete!